Ah, ah, ah Pecado el dinero que tiene Afarra del poder Pero, por el mundo Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Puedes ir a tocarme como peores Que nunca la mataron de malo Te tengo que sentar, vamos de mí ruta y Brindemos por detención Brindemos por lo que tenemos Brindemos por todo round Y bagla de jabla que la matamos Brindemos por todo industria Brindemos por todo dinero que hacemos Brindemos por todo Brindemos por lo que tenemos Brindemos por todo Y a toda la gente que le perdemos Si el malo se muere el cordillo como lo podre los campeones Me tiro los saltos, los saltos, los pobres y por falta los tiros Yo soy igual que en la lección de cadenas, no sé si tú eres un pelé Y yo tengo una cura en el pinche y tengo tu puna y me voy a dar el pecado Todo lo huevo, lo pego, lo pego, lo pego Lano alto pa' los tenis y te va a morir como Checo No pide en el cuello, lo pide, no viva serio